Señoras y señores, se viene, se viene la guerra de los sexos. La igualdad entre hombres y mujeres no tiene discusión. Así eso debería ser, ya que en muchas cuestiones la balanza sigue a favor de los hombres. Claro que igualdad de derechos es también igualdad de obligaciones, dicen los más machistas, y se agarran de eso para desentenderse de viejas costumbres caballerosas, como abrir la puerta del auto a la señorita que lo acompaña, o pagar la cuenta del restaurante en las primeras salidas. Algunas todavía lo exigen y otras dicen que eso no es caballerosidad, sino machismo. ¡Cuánta vuelta! En el medio, el hombre promedio desorientado. ¿En qué quedamos? ¿Está bien o mal ser caballero? ¿No tenemos que ser iguales? ¿O las chicas nos están llevando de las narices como siempre? ¿Vos qué opinás? ¿Te copás? ¿Nos contás qué pensás? Muy lindo, muy divertido el informe, muy bien, a toda la chica. Se tapó un Maggie Gray. No sé, Maggie Gray está por todos lados. Chicos, mamá, están las empanadas, va a aparecer ya últimamente. No sé qué hacían el informe. Maggie, preguntándose, ¿qué opinás? Bueno, recién vamos a nuestro amigo, Bernardo Urbita, señoras y señores. Bienvenido. Muchas gracias. Nuestro psicólogo de cabecera. Tema polémico, ¿no? Hablando de psicólogo de cabecera, perdón, faltó Silvana. No sé si tiene nada que ver con el tema que tenemos que tratar. Parece que se borró. A mí me resulta, sí, sospechoso. ¿Sí? ¿Usted dice? Le mandamos un beso igual, pero bueno. Le mandamos un beso. Para no dejar de ser caballero. Yo creo que después se va a enterar y se va a arrepentir. Va a ser hoy las cosas que tenía para decir. O la invitamos otro día para que dé su mirada también. Somos mayoría. No, 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 por acá está Anita también conmigo y mirá, tengo un equipo de amigas atrás. ¿Qué quieren las mujeres? Está bien ser caballero, es un acto machista. ¿Qué preguntas hacer? ¿Por qué piden igualdad y después que le abran la puerta del auto? Voy a intentar hacer una opinión. Sí, está muy bien. Fíjate que Freud, el padre del psicoanálisis, antes de morir, lo último que dijo es, no entiendo a las mujeres. Y fue el que más las entendió, de hecho. Así que, bueno, lo mismo va a ser un poco más humilde. Creo, ¿no?, que, digamos, de lo que se trata en esto de la caballerosidad, también tiene que ver con, no sé cómo llamarle, la medida, ¿no?, de que un caballero se corresponde con una dama. Exacto. Entonces hay que pispiar, digamos, que estas dos categorías se interrelacionan y también está cambiando la forma de ser una dama, ¿no?, que creo que ahí radica el problema, o no, no sé si es un problema, ¿no? Creo que también está bueno que la mujer, o sea, la dama, pueda tener otro tipo de relación con el hombre. O sea, también puede haber falta de caballeros porque está cambiando también la dama, en sí. Totalmente. Como un ida y vuelta. Esa es la teoría, ¿no? Hoy uno escucha, ¿no?, esto es la práctica, la escucha de nuestro laburo. Digamos, una mujer labura, ¿sí?, antes no laburaba, esperaba al hombre. Una mujer que a los hijos, una mujer que me amiga, se independizó. Y el hombre en un punto que no se lo banca porque su forma de ser caballero, o sea, ya no se condice con la forma que una dama tiene de vivir su femenidad. También cuando nos escuchaba hoy, ¿no?, decían, en el día, leí una opinión y decía esto del límite, ¿no?, y de Poyeru a Matraca. Claro, ¿cuál es el límite? Que se pone el plomo. Claro. Exacto. Pensemos también, estas categorías, ¿no?, daría para otro programa y para hablarlo un poco más detalladamente, pensar las categorías de caballerosidad, ¿no?, y de la meidad, llamémosle, en parejas homo, ¿no? O sea, ¿qué sería esto de la caballerosidad entre dos hombres y qué sería esto de la caballerosidad entre dos mujeres? Totalmente, hay un concepto ahí que tiene que reformularse. Y dónde se diferencia también, o sea, de ser machista, caballero y pollerudo. O sea, ¿cuáles son los límites de cada uno de estos tres? Exactamente. Bueno, acordémonos que, digamos, esta cuestión de los caballeros, ¿no?, vienen de las noblezas, ¿no?, de estos caballeros oxidados, llamamos, leen, como el libro, ¿no?, de la armadura oxidada. El caballero era, digamos, un hombre hiperpotente, ¿no?, que tenía a la mujer cosificada, era un objeto, sí, de su posesión, y también si nos fijamos de un lado del lenguaje, fíjense que el lenguaje condice con la historia esto de que condena a las mujeres a hacer posesión de los hombres, ¿no? En esta cosa de los actos de caballerosidad, entendido, desde tanto tiempo, también hay, de alguna forma, dejar ver que la mujer es débil y tengo que asistirla, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Pero ahora, ¿vos coincidís con esto que la mujer es débil? No coincido en absoluto. ¿Andrea? No, tampoco. No coincido en absoluto. No, creo que la mujer tiene mucha más fortaleza, digamos, que el hombre en muchas cuestiones. Por eso que... No me siento fuerte, independiente, hago mi vida, pero quiero tener un caballero al lado. Por eso que se paguen la cena. Y ahí está el problema. Claro. No porque soy independiente, hago mi vida, trabajo, no quiero tener a alguien que me... El problema está ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A mí como que el hombre caballero siento como que me apichona más. Y a mí me gusta ese momento donde me siento protegida, ¿no? Desde la caballerosidad siento esa protección también. Pero mirá como dijiste, ¿no? Un momento. Sí. O sea, es un ratito. Después ya, este hombre caballero... Me asfixia mucho, si lo siento todo el tiempo. Ponerlo al revés. Esa es la situación, ¿no? Estamos así, nos conocemos. Entonces ella dice, sí, te bien, porque yo le abro la puerta. Pago la cena, todo. Y le digo, bueno, ahora vas a dejar todo, André. Nos vas a dedicar, te vas a dedicar a la casa. No, no, me levanto a las siete, ya me voy a trabajar. Tengo programa tempranito. No, pero los pibes, yo quisiera que te quedes en casa. Hay una chica que los va a cuidar de una manera, no sabés, que es divina. Aparte me va a acompañar del programa también con ingenio y todo. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una encuesta que hicimos en la casa. Bernardo, para ver. Vamos a compartir. ¿Qué prefieren hoy las mujeres? ¿Un caballero o una persona que nos trate de igual a igual? No, no, un caballero. Me gusta más. ¿A cambio de? ¿De qué? ¿De nosotras? Sí, qué sé, sentirnos contentas, deseadas. ¿La mujer prefiere la igualdad o el hombre caballero a cambio de algo? A ver. ¿Qué opinas? El hombre caballero a cambio de algo. Perfecto. Señorita. Es así. No, no pienso igual. ¿Vos preferís un hombre caballero que te atienda? Obvio, pero no a cambio de algo. Ah, a cambio de amor. Perfecto. Yo no voy a... Es un canje, ¿o no? Ahí está muy barro. Ahora, el hecho de no ser caballero implica que la mujer pague la mitad de la cena, por ejemplo. Bueno, yo no aplico esa política. Ahí va. ¿Cómo es tu política? A bueno yo, al 100%. Muy caballero. Sí, demasiado. Bueno, ¿y está bien, está mal como lo ves? ¿Qué pensás que ves alrededor? Si uno puede, está bien. Es así. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Ser una dama. O sea, dejarse llevar, digamos. Claro, dejarse llevar y atender al hombre. ¿La mujer prefiere un hombre caballero o prefiere la igualdad? ¿Pagar la cena a la mitad de menta, por ejemplo? No, caballero toda la vida. ¿Por la cena? Por todo. Por todo. ¿Cómo es, por ejemplo, un hombre caballero para usted? Y que te atiende, que te abre la puerta, que te hace pasar primero. Bien. ¿Y la mujer en qué posición se ubica, en ese caso? Y más de comodidad. Bien. ¿Y a cambio de qué, digo, la mujer qué hace cuando el hombre es caballero? Y que hace, se siente más contenida, más protegida. Bueno, pero ¿qué le da al hombre, digamos? Se supone que... Más amor, más atención. Muy bien, la caballerosidad, qué tema, ¿eh? Genera discusiones. Bernardo. Sin palabras. Yo decía recién que un hombre caballero a una me hace sentir como más mimada, ¿no es cierto? Como que te da más atención y uno se siente mejor. Pero un ratito es. ¿No? Después ya se va a tener un ratito. Pero si va haciendo mi vida a la misma manera. Vos ponelo al contrario. Sí. O sea, vos sos, o tenés rasgos, caballeresco, ¿no? Sí. ¿No? Ya te levantás, le preparás el desayuno, le abrís la puerta, como decías que tenemos problema con las puertas. Sí. Le das permiso para salir, lo acompañás, hasta la puerta lo vas a buscar. Le preparás la ropa para que esté bien. ¿Cuánto tiempo te va a aguantar, Pepe? ¿Se hace todo eso? Sí. Hasta la vida. Bueno, tenemos un pequeño corte, ¿me dicen? Sí. Vamos a despedir a Bernardo, por supuesto. Muchísimas gracias, fuerte aplauso. Muchas gracias. Un abrazo.